Efectivamente hemos hecho la entrega en Carmen, Florida de tres molinos, de tres trapiches mecanizados ya semi-industriales con lo que han aumentado su producción más de un 200% completamente garantizado, lo hemos podido evidenciar, ellos mismos lo han podido evidenciar, entonces ellos están contentos, se ha podido ir a Carmen, Florida para ver con el tema de los técnicos, con el tema de nuestros agrónomos, para poder ver y que funcionan al 100%. Se hizo la entrega en Asunción del Kikibay de la peladora de arroz, el día de la entrega funcionó bien, a los dos días vinieron los de Asunción del Kikibay a decirnos que estaba algo fallando, no estaba pelando bien, entonces se apersonaron nuestros técnicos a Asunción del Kikibay y estuvieron un día y medio, durmieron allá en Asunción del Kikibay para poder ver qué era lo que pasaba, una maquinaria nueva no podía fallar, entonces era cuestión de ajustar algunas piezas, el tema de la correa está demasiado suelta, y eso obviamente gracias a la voluntad de nuestros técnicos y también a la voluntad de los compañeros de Asunción del Kikibay, a quienes se les ha recomendado hartísimo que no maltraten esa máquina, les va a durar 5 o 10 años tranquilamente con la asistencia técnica necesaria. Entonces el corregimiento está siempre pendiente de nuestras comunidades, próximamente se va a empezar a hacer el sistema de riego para la comunidad de Real Beni, entonces con eso ya prácticamente cerramos el tema del proyecto con estas 5 comunidades de Río Arriba, nuestras comunidades originarias que realmente lo necesitaban y ellos mismos no los han podido decir. También se ha hecho la entrega de plantines de plátano, ¿ya están en proceso estos plantines? Se han entregado 600 colmos de plátano para cada comunidad, eso da para las 5 comunidades, eso daba como para que hagan un semillero de una hectárea, lo han hecho, ha costado un poco porque nuestra gente a veces ha tenido que viajar a otro lado para conseguir trabajo, esa es la idea del proyecto, que puedan autosustentarse económicamente, entonces están progresando, ya los plantines están bastante grandes, se ha podido evidenciar también su crecimiento en las 5 comunidades, se ha también dado semillas certificadas de maíz y de arroz y semillas de sandía para poder inyectar un poco de movimiento económico en nuestras comunidades y en las comunidades que se les ha podido dotar del sistema de riego, San Antonio de Sani, la embocada de Kibiei y próximamente Real Benic, también se les va a hacer la entrega de semillas de hortaliza para que puedan empezar a trabajar y autosostenerse económicamente.